Y Horacio Larreta, uno de los precandidatos a presidente ya anotados para el 2023, viene una vez más a corrientes en este caso, bueno, obviamente para interiorizarse de la realidad tan adversa con respecto a los incendios que se están concretando en esta provincia, pero además no dejó de hablar de política, tuvo contacto con funcionarios y dijo un título de alto impacto. Argentina nunca fue tan unitaria como con Néstor Kirchner. Veamos la entrevista. En el tema de los subsidios, primero tenemos muchas más coincidencias que diferencias. Coincidimos, recién veíamos los datos de todo el país, Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires son los únicos dos distritos en todo el país que no recibieron un peso de Atenes, los aportes del Tesoro Nacional discrecionales, con lo cual hemos sido discriminados. Recibimos 200 ahora. Ah, 200 ahora, bueno, con motivo del incendio. Exacto. Y bueno, pero hasta ahora veníamos, ¿no? Teniendo la, digamos, esta coincidencia. Segundo, entendemos, lo hablábamos antes de esta reunión, es un problema del área metropolitana de Buenos Aires y el conurbano, no es un problema circunscripto a la Ciudad de Buenos Aires. Es imposible pensar que un boleto de colectivo va a tener un valor diferente cuando pasa la General Paz de un lado al otro, cuando entra a la ciudad, cuando sale a la ciudad. Entonces tenemos que mirarlo como un tema metropolitano que hasta el día de hoy es responsabilidad del Gobierno Nacional. Nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo. Nunca en la historia la Argentina ha sido tan unitaria como a partir de la presidencia de Néstor Kirchner. Y eso es un tema que me hago cargo yo, no tenemos por qué opinar todos igual. Nunca la Argentina fue tan unitaria y eso es lo que tenemos que replantear. Tenemos que volver a construir un país federal, como dice nuestra Constitución. Somos federales en la Constitución, pero unitarias en la concentración de los recursos. Eso es lo que hay que revertir y son los grandes desafíos que planteamos desde Juntos para el Campo. No puede ser que estemos peleando para ver qué más nos da el Gobierno Nacional. Eso es lo que hay que replantear. Digo, más allá de un punto o no un punto. Si queremos un país federal, si queremos un país donde la provincia de Corrientes tenga sus propios recursos, pueda definir en qué los invierte, realmente eso debería poder desarrollarlo la provincia y cada provincia elegir dónde pone el foco, dónde pone los recursos, las prioridades. Y hoy no es así, porque para cada proyecto adicional hay que ir a tocar la puerta al Gobierno Nacional que después decide desde la Casa Rosada en la Plaza de Mayo. No es así. Tenemos que volver a construir un país federal donde ya no sea, insisto, la discusión de un punto más o un punto menos.